hola hola mis amores como están muy bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero hacer este vídeo probando una base que ordené en la página de aliexpress por dos dólares y es esta es la Facular Skin Evolution y es en el shade 06 honey y costó dos dólares nada más yo quiero saber si funciona así que quédense aquí conmigo a ver si funciona esta base le voy a dejar el link directo donde la compré en la caja de información si quieren que pruebe otra cosita me lo dejan saber en la parte de los comentarios así que vamos a comenzar de una vez que eso aquí está la base ya me la puso detrás de la mano tengo esta espinilla aquí esta espinillota no me voy a poner corrector para taparla ni nada porque quiero ver si la base cubre y me voy a poner el primer me voy a estar aplicando la base con esta esponja vamos a ver qué tal wow oh wow miren chicas la verdad que está cubriendo la base oh my god oh my god I like it I like it so far wow chicas esta base la verdad que está buenísima miren por dos dólares está buena miren me cubrió lo único que el color está un poquito oh pero no importa porque me estoy haciendo el tan y voy a ir oscureciendo esto quiero tener bases así me voy a poner la segunda capa ok chicas así es como se ve la base como ven se ve súper bonita se ve la piel luminosa no se ve toda cakey y eso es lo que me gusta no se ve despegotada y bueno chicas esto será todo por este vídeo la verdad que como vieron yo recomiendo esta base al 100% a mí me encantó cubrió todo no se ve empegotada el color lo único que voy a tener que hacer es mezclar un poco de otra base más clara porque como ves se ve un poquito muy oscura pero esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden que en la caja de información le voy a dejar toda la información donde compré la base así que nos vemos en un próximo vídeo bye y